Hoy nos tocó subir hasta la microcuenca Charra de Oro en compañía de los amigos de la Junta de Agua de la Cholomeña y parte de la comunidad. Nos encontramos con Raúl Bonilla, ya que hoy, bueno, se ha culminado este proyecto de represa con una inversión de unos 260.000 empiras que vendrá a abastecer y, digamos así, a terminar con el problema de agua que se tiene en la comunidad y en algunas colonias aledañas. Nahum, buenos días. Bueno, se resuelve el problema de agua con esta represa ya, más de dos metros de altura. Muy buenos días. Primeramente, le damos gracias a Dios la oportunidad de poder subir nuevamente. Muy contento, muy agradecido con Dios que pudimos terminar el trabajo que nos habíamos propuesto. después de los huracanes habíamos pasado mucha necesidad de agua y entonces decidimos tomar la decisión, la directiva, de poder levantar la cortina de la microcuenca. Entonces, este ha sido un proceso muy grande. La verdad que el presupuesto no era el que teníamos en mente. Déjame decirte, Donaldo, que nosotros trajimos un ingeniero y el presupuesto que nos dio era totalmente bajo. Pues nosotros tuvimos el apoyo de la municipalidad que el presupuesto fue de 70.000 empiras, pero como acabas de decir, el presupuesto que nosotros llevamos a cabo en este trabajo fue de 260.000 empiras. Un aporte entonces de parte de la corporación de 70.000 empiras, pero a la comunidad le tocó poner más. Claro, agradecemos siempre, ¿verdad?, a la municipalidad, a Elin Acuña, que nos apoyó, porque este fue el presupuesto que nosotros le dimos. Claro que ya con el trabajo, jalando el material, fue un costo muy elevado. Fue un promedio como de 1.000 sacos y cada saco tenía el costo de 150 lempiras. Aparte que fueron como 80 bolsas de cemento y también, ¿verdad?, fueron sacos de gravín. Entonces, el presupuesto se elevó y, pues, tuvimos, verdad, que recurrir hacia unos préstamos para poder terminar porque sabemos de la necesidad que estamos viviendo en nuestra comunidad. ¿Cómo respondió la comunidad con esta información de que ustedes pretendían mejorar el proyecto? ¿Cómo fue la recepción de la comunidad? Fíjate que muy bien. Bien, la verdad que algunos los agarramos de sorpresa porque yo di una información acerca en las redes sociales, pero hay mucha gente que no logra alcanzar, ¿verdad?, tener como Facebook, WhatsApp o cualquier, ¿verdad?, red social. Entonces, algunos, ¿verdad?, siempre habían, por decir así, reclamos, pero de buena forma. Entonces, cuando ya se les explicaba, lo tomaron a bien. Entonces, ya ahora que ellos han visto, ¿verdad?, que hemos culminado con el trabajo, hemos tenido un mejoramiento y, claro, todavía nos falta con la limpieza de lo que es las tuberías, de los ramales de la comunidad en las cuales ya estamos trabajando. Bueno, ese es un proyecto que surge como necesidad, ¿verdad?, una por la destrucción de los fenómenos naturales que se han dado y que nos dejó prácticamente destruido el sistema. Entonces, se tuvo que tomar la decisión como junta directiva para reconstruirlo. Y en este momento, pues, ya tenemos una represa que creo que sí nos va a garantizar el servicio de agua potable para todos los abonados de la Cholomeña con un costo de 260 mil empiras y con algunas debilidades, va porque presupuestariamente no teníamos eso. Y es de esta manera solicitarle, pues, a todos los abonados que tomemos muy en serio la responsabilidad. Qué bonito tener agua. Yo pasé con un mes sin agua y eso es horrible. Entonces, que tomemos conciencia de pagar nuestra mensualidad, estar al día con eso. Yo creo que no es ni caro. Yo siempre he dicho que solo se está pagando dos lempiras diario por abonado. Hay abonados que tienen hasta 10 miembros de familia en su casa. Entonces, ¿a cómo le sale? No le sale, pero quizás ni a tres centavos el servicio para una persona. Entonces, a veces renegamos por 60 lempiras devaluadas en este momento. Frente al dóral, 60 lempiras no es dinero. Entonces, prácticamente es un servicio que está casi regalado para cualquier abonado. Entonces, esa es una de las cosas que yo hago así, un análisis así rápido, de que podamos hacer eso y no que no nos quedemos pensando que solo la Junta Directiva tiene que ver por este proyecto, incluso culpando a la Junta Directiva. La verdad que no estamos en una zona tan viable. Aquí no es fácil para nosotros un proyecto de esto. Gracias a todos, maestra, podemos decir que la Cholomeña tiene uno de los mejores proyectos de agua de la zona. Pues yo me atrevo a decir que sí, tal vez no en un 100%, pero un 90%. Y luego tenemos un buen caudal, una buena cuenca. Y yo creo que solo procede que como abonados hagamos mucho por este proyecto. Pues sí, es un proyecto tan hermoso, ¿verdad? Que pocas comunidades lo tienen y gracias a Dios pues nosotros tenemos la oportunidad de lo que somos Cholomeña y Santa Ana a tener este lindo proyecto. ¿Vale la pena dar un aporte cuando las cosas se ven que se están trabajando de manera muy transparente? Pues la verdad que sí. Todos los mayores que conocemos estos proyectos y sabemos el beneficio que tienen, no dudamos en hacerlo, ¿verdad? Aquí decirle a los jóvenes, a algunas personas, ¿verdad? Que son más inconscientes en estas cosas que apoyemos estos proyectos porque esto no es solo de nosotros, sino que de los hijos, de los nietos. Y entonces pedirle a la población cuando los visiten por una colaboración y podamos estar presentes. Lo que le toca ahora a la comunidad es poder, bueno, devolverle a esta Junta de Agua con el pago mensual para que puedan pagar los préstamos y ya se pueda quedar saldado todo eso. Correcto, correcto. Hay que estar pendientes todos los que somos beneficiarios del proyecto, ¿verdad? De estar al día ahí con los pagos de mensualidades o cualquier colaboración que se los pida porque es a beneficio del proyecto y estos proyectos son caros y difíciles de hacerlo. De felicitar a la Junta Directiva que el gran esfuerzo que han hecho para estar al frente de esto, ¿verdad? El compañero Francisco Ladino, que es el que es jontanero, ¿verdad? Que han hecho un gran esfuerzo para que esto se logre. Bueno, hablaban del costo, no solamente del costo económico, sino de las personas que tuvieron que traer todos los materiales hasta este sector. Un trabajo muy difícil. Demasiado difícil, la verdad que sí. Tuve la oportunidad en aquellos, antes, ¿verdad? En los ochentas, por ahí que se hizo la presa que estaba muy abajo. Ahí sí, sí, yo trabajé, ¿verdad? Jalando material, muchos trabajos cuando se hizo esa presa. Era bastante cerca y era difícil. Ahí está, aquí donde estamos, que estamos, no sé, creo que como ochocientos o mil metros arriba. Es súper difícil, demasiado difícil. Entonces, por eso estos proyectos son caros y vale la pena cuidarlos. ¿El llamado para la población para ponerse al día con las cuantas? Pedirles a los allegados, a la comunidad cholomeña, Santa Ana, que estemos al día con estos pagos porque hay que saldar unas cuentas que hay bastante grandes y cuidar el proyecto porque tenemos que cuidarlo, como antes lo dije, por nosotros y por los hijos y los nietos de nosotros. Muchas gracias. Bueno, importantes imágenes que nos está captando nuestro amigo Josué Gutiérrez en este recorrido que se hizo por parte de la Junta de Agua. Y hay que decir que este proyecto abastece de agua no solamente a la colonia Nueva Cholomeña, sino que también a la Santa Ana y, bueno, a lo mejor, a futuro, unas colonias nuevas de este sector. Con imágenes de Josué Gutiérrez, este es un informe de Donaldo Domínguez. ¡Gracias!